Todo el mundo es un chorro mi amigo, es que mi amigo y yo señor podemos ser pros Rapero de mentiras que se la ha creído toda, gafas y gorra plana que solo se usan por moda Vocabulario mal en su rima criminal, estructuras absurdas y llevan un flow fatal Aspirantes pa' contratos, no hay disquera que te busque, sigue con tus intentos, no creo que a nadie le guste Tumbado pa' que asuste con su mona, no lo creo, los pantos hasta el suelo, los zapatos no te veo Tatuajes ilegibles en esa piel requemada, tres puntos y tus números que no me importan nada Vives la vida loca, fumas mota con foca, pero esta noche no sales a ser el quehacer te toca Tranquilo homie, de este lado no se rita, y se le moja la pus y escuchando a Santa Grifa Dejar tu placa marcada en mis paredes es normal, y ahora quien voy a pegarle, todos se llaman igual Quiero acompañarlo en esta hazaña, tiene algo para comer mañana Debe fijarse de quien lo acompaña, que su rap no es a gracia y ninguno de ellos la talla Quiero acompañarlo en esta hazaña, tiene algo para comer mañana Debe fijarse de quien lo acompaña, que su rap no es a gracia y ninguno de ellos la talla Venga a ponerle nivel, que el suyo está por los suelos, tiene otros cuatro oficios que le sirva de consuelo Paga por grabación, no se compra ni un calzón Si su rap es tan nefasto no es una buena inversión Sueña con ser una estrella y salir el sabadazo Grabar con MC Dabo y hasta pensando en fracaso Ser el mejor de la escena, ten ideas y no son buenas Quiere ser el estelar y el evento no lo llena Quiere vivir de las rimas, esa no es una opción fiable Rapear en los camiones no es un negocio rentable Sube tus videos que para un fan ya estás un paso El rap no es una moda ni pa' que alguien te haga caso Presume de ser buenos, todos quieren su colabo Vive en sueños y habla raro que ya le dicen el babo Quiero acompañarlo en esta hazaña ¿Tiene algo para comer mañana? Debe fijarse de quien lo acompaña Que su rap no es el raseado y ninguno de ellos la talla Quiero acompañarlo en esta hazaña ¿Tiene algo para comer mañana? Debe fijarse de quien lo acompaña Que su rap no es el raseado y ninguno de ellos la talla Si te deja de fijarse de quien lo acompaña